Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la introducción a la unidad 2.1 y 2.2 de nuestra guía de estudio de la materia de fundamentos de electrónica y circuitos, en la cual nos habla del uso del multímetro y el uso del galvanómetro. Bueno, como habíamos visto anteriormente en nuestros circuitos o sistemas eléctricos, nosotros utilizamos fuentes de, en este caso, fuentes de alimentación y resistencias para poder medir, en este caso, su resistencia total equivalente o, en su defecto, su corriente. La corriente que se iba a generar al momento de conectar una fuente de alimentación. Ahora, todos esos análisis que nosotros hemos hecho, los hicimos en papel, mediante expresiones algebraicas, mediante sumatorias en serie o, asimismo, sumatorias en paralelo de las resistencias. Vimos circuitos series, circuitos mixtos, vimos circuitos que tenían más de una fuente de alimentación y nos dimos cuenta que lo que se hacía ahí, en esos casos, es obtener el valor de un voltaje en un lugar determinado de nuestro sistema. Ahora, todos esos elementos que nosotros vimos, analizamos, mediante la ley de Ohm, mediante el divisor de voltaje, el divisor de corriente, en la práctica tiene su, tiene asimismo su, su forma de medir, su forma de, de revisar este, estos valores. Para eso se utiliza el multímetro. ¿Qué es el multímetro? Es un dispositivo electrónico, el cual me ayuda en las mediciones de mis niveles de voltaje, corriente, en algunos casos la ganancia de un transistor, en otros casos la capacitancia de un capacitor. Este, también, en algunos casos tienen, tienen, este, para medir voltajes DC, voltajes AC, tiene una, una sección de HFE, que es para el, para, para saber el beta de, 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 de nuestro transistor, y asimismo, tiene una, una sección donde tiene un, un, un dispositivo que mide la continuidad de nuestro sistema. Bien. Entonces, todo eso vamos a ir detallando poco a poco. Aquí en la, aquí en la imagen que ustedes acaban de ver, este es un multímetro digital, eh, no muy costoso, sencillo, este es un protoboard, y aquí están nuestros dos elementos que nosotros siempre habíamos usado, en las simulaciones, que son las resistencias. resistencias. En este caso, fíjense que está desconectando una de las patas de la resistencia, para poder medir cuánto es el valor de dicha resistencia. Podemos ver que aquí marca mil, mil cinco ohmios. Por lo tanto, esta resistencia es aproximadamente de un K ohm. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los códigos de los colores de la resistencia, cómo se la, cómo se encuentran esos valores, para poderlos visualizar aquí en el multímetro. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la primera introducción. Como les acabé de indicar, el multímetro, también denominado polímetro o tester, es un dispositivo eléctrico y portátil, usado para medir magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potencial. En este caso son los voltajes. También sirve para medir magnitudes eléctricas pasivas, como son las resistencias, las capacitancias o los transistores. ¿Qué tiene en cuenta con un selector que según la posición puede trabajar como voltímetro, amperímetro o ohmímetro? ¿Qué es esto? El voltímetro sirve para medir voltaje, el amperímetro para medir corriente y el ohmímetro para medir la resistencia. Ahora, el multímetro puede realizar medidas para corriente continua o alterno y en márgenes de medida de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos medir directamente con el multímetro en nuestra línea de 110 voltios. Esta herramienta de medición tiene un principio que es el galvanómetro. ¿Qué es el galvanómetro? Es un instrumento utilizado para la medida de corriente eléctrica de mínima intensidad. Este se basa en el giro que realiza una bobina posicionada entre los polos de un imán muy potente cuando recorre por una corriente eléctrica. Recuerden que ese es el principio que nosotros vimos de los electroimanes, ¿se acuerdan? Cuando nosotros veíamos que embobinamos o hacíamos una bobina y lo acercamos a un imán y le conectamos una pila, una batería, este comenzaba a girar. ¿Por qué giraba? Porque atraía el polo positivo al momento que pasaba la corriente. Entonces, para eso servía en ese entonces el galvanómetro. ¿Qué más podemos decir del multímetro? El multímetro, bueno, el multímetro era denominado AVO. Es un artefacto que fue creado por ingenieros Britschis de la ciudad de Donald Macaider. En las cuales tuvieron las ideas de unir tres instrumentos de medición en uno. En este caso era el amperímetro, el voltímetro y el ómetro, o galvanómetro como lo llamaban anteriormente. De la unión de estos tres instrumentos nace el multímetro AVO. Este nuevo aparato tres en uno facilitó sobremanera el trabajo de todos los estudiantes de cualquier área de la electrónica. ¿Por qué? Porque con este instrumento nosotros podríamos hacer los cálculos más rápidos o obtener los resultados más rápidos haciendo la medición con el dispositivo que haciendo el cálculo en la hoja como lo hemos hecho hasta ahora o en el Proteus como simulación. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se trata de rehacer con esto del multímetro? Los multímetros antiguamente eran analógicos, pero ahora son la mayoría digitales. Digitales como el que está aquí. ¿Por qué son digitales? Porque muestran una pantalla con el valor aproximado de la resistencia que tenemos. En cambio, los analógicos marcaban con una aguja este valor. Ahora, ¿cuáles son las partes y características del multímetro? Como el galvanómetro que constituye el principio de funcionalidad del instrumento. ¿Qué quiere decir? Que mide todo tipo de corriente. Asimismo, podemos ir viendo cada uno a detalle la pantalla, el conmutador, las borneras o terminares eléctricos donde conectamos nuestras puntas de prueba, el polímero que cuenta con una pila interna para poder realizar mediciones de magnitud espasiva. También cuenta con un ajuste de cero necesario para las mediciones de resistencia. En general, el multímetro, ¿qué es lo que tiene? Primero tiene una banda giratoria, o esta que sirve para las escalas. ¿Qué encontramos en estas escalas? Encontramos la escala para medir voltaje de corriente continua. ¿Desde cuánto? Desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Tiene la escala de apagado. Tiene la escala de ACV, que es para medir el voltaje de corriente alterna, que está entre los 750 voltios y 200 voltios. ¿Qué más tiene? Tiene la escala para medir corriente. Desde los 200 microamperios hasta los 200 miliamperios. Estas corrientes son las corrientes que son medibles cuando nosotros utilizamos resistencia. Ahora, tiene también una escala de 10 amperios. Pero esta escala de 10 amperios necesitamos nosotros obligadamente conectar en el borne que está acá arriba. ¿Para qué? Para poder darle uso a esta escala. Fíjense que esa escala está con esta pista de color rojo que la bordé. Recuerden que nosotros, para medir la corriente que hacíamos en un circuito, lo teníamos que abrir y conectar en serie, como habíamos visto en alguna de las imágenes de los circuitos que habíamos realizado. Tiene también esta escala de HFE que sirve para prueba de transistores. Los transistores, como ustedes van a ver más adelante, constan de tres terminales. El uno es el emisor, el otro es la base y el otro es el colector. Entonces, podemos hacer las pruebas mediante este sistema. ¿Qué es lo que hacemos? Si se fijan, en el HFE hay una línea que llega hasta donde dice NPN y PNP, acá al lado izquierdo, donde dice conector para prueba de transistores. Y nos damos cuenta que aquí tiene B, E, C, E, B, C, S, B. ¿Por qué? Porque en los transistores existen varias nomenclaturas y varias formas de representar. Algunos son emisor, base, colector. Otros son base, colector, emisor. Otros son base, emisor, colector. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Del número del transistor. Va a depender también si es un transistor de potencia, es un transistor de mediana intensidad o de baja potencia. Entonces, todo eso podemos medir aquí en el multímetro. Y no nos olvidemos de la escala de medida de resistencias en ohmios, que es la que está aquí. Fíjense que marca 200 ohmios, 2.000 ohmios, que equivaldrían a 2 kilohmios, 20K que equivaldría a 20.000 ohmios, 200K que equivaldrían a 200.000 ohmios, y 2.000K que equivaldrían a 2 millones de ohmios, que serían 2 megas ohmios. Esto es lo máximo que puede medir este multímetro. Hay otros multímetros que tienen capacidades más elevadas y pueden medir mayores escalas. Hasta aquí alguna pregunta del artefacto del multímetro. Fíjense que tiene todas estas escalas para medir. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Sí está claro? Lo que sí les voy a pedir es que ustedes consigan un multímetro. Al finalizar la clase me van a indicar cuántos van a ser los grupos. En el otro paralelo ya se dividieron los grupos. Aquí así de la misma manera, por favor. Quiero que formen grupos de tres o de cuatro personas para el proyecto de asignatura y para el proyecto práctico que vamos a hacer aquí de la unidad 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar este multímetro. Vamos a necesitar esta resistencia y vamos a necesitar un proto pequeño como este. Profesor, una pregunta. ¿La resistencia de cualquier valor? Ya les voy a indicar de qué valor van a requerir dependiendo de los grupos. Dependiendo de los grupos voy a armar varios grupos y los grupos van a tener varios valores de resistencia. ¿Ya? ¿Para qué? Para que hagan varias mediciones y cuando me presenten ahí ustedes me van a decir bueno, en el cálculo teórico me salieron estos valores, en el cálculo en el proteus me salieron estos valores y haciendo la práctica me salieron estos valores de acá. Entonces, ahí vamos a aplicar, en este caso, la simulación y vamos a ver la variación que tuvieron con respecto a la práctica. Ya, entonces por eso es importante conseguir esos tres elementos. Pero por el momento sí les recomendaría que compren un multímetro para que se vayan familiarizando y les voy a dar los valores de la resistencia. Pueden armarlos en el protoboard, pueden medirlas, todo eso. Ahora, yo sé que depende del, bueno, del bolsillo de cada uno de ustedes. Yo les recomendaría que compren uno de 5, 8 dólares que son como este que está aquí o en su defecto, si tienen un poco más de dinero pueden comprar uno como el que está acá. Aproximadamente están en 20 dólares. Como les indiqué al otro paralelo, ustedes pueden ir a Junín y Boyacá y ahí están todas las electrónicas. O en Peicázar y Boyacá, ahí también están toditas las electrónicas. Mejor sería en Peicázar y Boyacá porque ahí hay más almacenes. ¿Dónde lo compran? Asimismo como les dije a los otros estudiantes, donde ustedes vean más económico. Se acercan, preguntan qué modelos tienen, cuánto es el precio de los que tienen y pueden ir preguntando en otra tienda electrónica. Entonces ustedes ahí sacan su propio presupuesto, ven en qué tienda le venden un multímetro, ya sea de estas características o de las características de acá de acá, en el precio más económico. Porque si hay lugares que, por ejemplo, este multímetro cuesta 20, se lo venden en 25 o 30 dólares. Entonces asimismo hay lugares donde este multímetro que cuesta 5 o 8 dólares, lo venden en 10, 12 dólares. Entonces, por ese mismo motivo, ustedes vayan y pregunten el multímetro que tengan las características. En este caso no necesitamos un multímetro con tantas cosas para hacer las mediciones iniciales. Pero sí van a necesitar por lo menos un multímetro así para los siguientes niveles para hacer los cálculos o mediciones que se piden. ¿Ya? Sin embargo, también este sirve, pero es por ave motivo. ¿Ya? Este también sirve. No es que no vale o no va a funcionar mi sistema. Sí va a funcionar. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a ver eso. Entonces, entre los tipos de multímetros, aquí existen dos tipos. Uno es digital y el otro es analógico. ¿Cuál es el analógico? Es este tipo de multímetro, fíjense. Este era hace unos 20 años atrás, aproximadamente, cuando estaba estudiando en el Simón Bolívar, en el área técnica. Este fue el primer multímetro que yo vi. Este multímetro, si se fijan, tiene una escala de ohmios. Este del otro lado tiene una escala de voltaje de C y una escala de voltaje AC. Tiene también la escala de corriente. Ahora, ¿qué es lo que hace este multímetro analógico? Hacía las mediciones mediante esta pluma. Si se fijan la pluma que está aquí, esta pluma me indicaba en el color rojo las mediciones de milivoltios, en el color azul me indicaban las escalas en este caso de los valores de los valores de las resistencias, si es que no alcanzo. Sí, está el ohmio, el símbolo de ohmio. Y así mismo, en la escala de negro, dice el miliamperaje. Ahora, fíjense, tenía dos terminales de la misma forma, a diferencia del multímetro digital que tiene tres terminales. ¿Por qué el multímetro digital tiene tres terminales? Porque el tercer terminal sirve para medir corrientes altas, corrientes de hasta 10 amperios. Entonces, fíjense que antes se utilizaba bastante este multímetro. ¿Qué es lo que tenía internamente? Un galvanómetro. ¿Por qué tenía un galvanómetro? Porque estaba hecho de un material de ferrita y tenía una bobina interna. Esta bobina, cada vez que ingresaba a la medición algún elemento, dependiendo de las escalas, esta aguja se movía. Era bastante usado hace unos 20 años atrás, este tipo de dispositivo. Luego apareció el multímetro digital y desapareció esta pantalla. Esta pantalla con esta pluma desapareció y apareció estos modelos que son actualmente. Actualmente hay multímetros que ustedes solo ubican voltaje a C, voltaje de C, resistencia, continuidad y listo. No tienen como los de acá. Fíjense este multímetro digital. Aquí tiene para medir voltaje a C, para medir voltaje de C, continuidad, corriente y medir los transistores. Asimismo van a encontrar algunos multímetros que tienen hasta inclusive la particularidad de medir la capacitancia, o sea, medir la capacidad que tienen los capacitores. Fíjense que también este multímetro tiene para medir microamperios y miliamperios en una escala y en otra escala amperios con un valor máximo parece de 10 amperios, asimismo máximos pueden medir estos dispositivos. Fíjense que ahora es más usado este tipo de multímetro que los antiguos o analógicos que eran de esta forma. ¿Cuál era la ventaja de medir en estos dispositivos? Había una ventaja que podíamos saber de cierta manera cuánto es la resistencia, por ejemplo una resistencia, a veces estaban alteradas, pero cuando se las medía afuera medían bien, marcaban si eran de 100 ohmios marcaban 100 ohmios, pero cuando se lo soldaba el circuito esa resistencia se alteraba y marcaba un megaohmio y ya no dejaba pasar el nivel de corriente por ahí, entonces ahí venían los problemas. En este multímetro se podía ver esa falla, aunque la resistencia externamente no marcaba ningún error, internamente estaba dañada. y ese error no lo leía el multímetro digital, tan solo lo podía leer este multímetro analógico. Esa era una de las ventajas con la resistencia, pero eran asimismo una en un millón como decía yo. ¿Por qué? Porque para que se dañe una resistencia es porque en verdad hubo un mal uso de los niveles de voltaje en la fuente de alimentación tal vez pusieron valores de resistencia muy baja versus voltajes muy altos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se recalentaron. Al momento de recalentarse no es que se quema la resistencia eternamente, pero sí se cambiaban los valores en ohmios que tenían en su interior. Entonces, todo eso me ayudaba este otro multímetro a descifrar. No sé si tengan alguna pregunta de lo que acabo de explicar del multímetro, alguna duda. Igual, vuelvo a insistir, tienen que obtener uno. Así sea de este económico, igual sirve para hacer las mediciones que vamos a realizar. Una pregunta, ingeniero, ¿qué era lo que exactamente el multímetro analógico le indicaba cuando una resistencia se faltaba? ¿Cuál era la falla que le demostraba? La aguja se me iba totalmente hacia el máximo nivel del homiaje. En la franja azul me marcaba acá, hacia el lado derecho se iba de una a la aguja. Como sin límite, así. Ajá, quería decir que tenía una resistencia infinita y sabemos que eso no existe. Ya vimos matemáticamente que eso no es posible. Siempre va a atender a un valor, pero en este caso solamente tenía hasta 220 K. Entonces, no me marcaba, se iba de largo. De una, ni bien la conectaba, la aguja se iba para acá a la derecha, se iba al top. Entonces, eso quería decir que la resistencia estaba totalmente abierta. En otros casos, cuando la resistencia era muy baja, la aguja ni se movía. Aquí se quedaba, aquí mismo. La penita se movía un poco. Entonces, ¿qué hacían? Se cambiaba la escala de por 10 a por 1K. Entonces, cuando cambiaba la escala por 1K, ya se movía más acá y ya podías ver de cuánto era ese valor. Esas eran las ventajas aquí. Aquí no había pérdidas, aquí te marcaba lo que era la resistencia. Pero en los multímetros había valores. Yo tenía un multímetro digital en el colegio como es. Como el que está aquí. Y cuando yo marcaba, por ejemplo, una resistencia que estaba en corto, esa resistencia me marcaba un ohmio, pero en la franja de colores me daba que era de 1K. Entonces, esa resistencia estaba alterada a su valor y cuando se le inducía un voltaje, automáticamente estaba recalentado. ¿Por qué era eso? Porque ya había sido dañada. Entonces, darse cuenta a veces en las resistencias no es tan fácil verle si están dañadas o si están buenas. ¿Qué es lo que se hace? Se las mide. Si se las mide y me botan valores que no están en la franja, ya pues eso quiere decir que están alteradas. Entonces, también, estos valores, por ejemplo, aquí dice 1.005, una resistencia de un kiloohmio. ¿Por qué salen estos 5 ohmios más? Es por la tolerancia. Eso, todo eso vamos a ver. Y ahí, cuando ustedes vean todos esos detalles, cuando hagan la práctica, se van a dar cuenta que no todos los valores son exactos como me salieron en la teoría o en la simulación. Entonces, todos estos detalles vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Y respondiendo a su pregunta, era lo que le estaba indicando, simplemente se movía la aguja hacia el otro extremo, indicando que estaba abierto totalmente. ¿Cuál es el error que existe en los multímetros digitales? En los multímetros digitales el 0.1%, Max, no es mucho. No, no es mucho. Por ejemplo, si te tiene que marcar un, digamos, para poner valores exactos, digamos que te tiene que marcar 100 voltios, te va a marcar 99 voltios. ¿Ya? Ese es el error, el 1%. ¿Ya? Así es, imagínate una escala más reducida, te va así mismo a reducir más el valor que tienes que encontrar. Ya ya es dependiente, ya es dependiente del multímetro que estás usando para ese análisis. ¿Alguna otra pregunta? Ojo, aquí tiene que conectar las puntas de prueba. ¿Cuáles son las puntas de prueba? Son estas, con las que está midiendo. Con todo esto viene mi multímetro al momento de adquirir la compra. Cuidado, les van a vender sin las puntas. Las puntas de prueba tienen que venir ahí en el multímetro. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos viendo un poco el deber. o bueno, no, primero vamos a ver un poco el proteus, porque en el proteus también nosotros utilizamos el multímetro. aquí. Ya. Bueno, voy a borrar de nuevo para explicar todo de nuevo. Ya. Por ejemplo, nosotros teníamos nuestra fuente de alimentación y teníamos nuestra resistencia. Ahora, fíjense en este detalle. Ya. Nosotros también aquí en la parte de instrumentos teníamos el multímetro y en amperímetro. Ahora, ¿qué sucedía en nuestros sistemas en serie? Si teníamos nosotros un voltaje de 110 voltios y una resistencia de 10 ohmios, ese equipo iba a ocupar una corriente de 11 amperios. Ya. Entonces, ¿qué sucede en la mayoría de los equipos de hoy en día? En la mayoría de los equipos de hoy en día ya viene marcado la resistencia con la impedancia. Ya. Entonces, cuando ustedes ven un equipo, ustedes ven en la parte de atrás del equipo y se tiene una impedancia de 8 ohmios, de 10 ohmios. Quiere decir que en ese elemento no solamente viene la resistencia, sino también viene la parte inductiva o la parte capacitiva, o ambas a la vez. Entonces, cuando se hacen los cálculos con sistemas alternos, el análisis es un poco diferente. Igual se hace la ley de Kirchhoff, igual se suman mediante, este se utiliza la ley de Ohm, todo, pero los análisis son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque ya no tengo R1, sino Z1. Asimismo, B1 tiene un valor y tiene un ángulo de inclinación. Entonces, todo eso cambia en mi sistema. Por eso, nosotros, la mayoría de los cálculos que estamos haciendo los hacemos en voltaje de C. Ahora, fíjense qué pasa si yo esta resistencia de 10 ohmios la aumento a 100 ohmios. Con 10 ohmios me marcaba 11 amperios, con 100 me marca 1.1 amperios. Fíjense que yo a medida que aumento la resistencia requiero de menor corriente para hacer funcionar mi circuito. ¿Qué sucede si en vez de una resistencia de 110 bajo una resistencia de 1 ohmio? Necesito 110 amperios. O sea, necesito prácticamente una buena capacidad por parte de esta fuente que me ayude a satisfacer la necesidad que tiene esta resistencia. ¿Cuándo se tienen resistencias bien bajas? Cuando se tienen motores. Cuando nosotros manejamos motores cuando nosotros manejamos motores los motores tienen una resistencia bastante baja pero tampoco al extremo para llegar a un a un nivel de corriente de 100 amperios. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora, normalmente nosotros teníamos voltaje de cuánto? De 12 voltios, 15 voltios, 20 voltios, 30 voltios. Con 12 voltios y con una resistencia de 1 ohmio me dan 12 amperios. Fíjense que toda la corriente que tenga esta fuente tiene que ser de 12 amperios para poder satisfacer las necesidades de esta resistencia de 1 ohmio. Pero a medida que yo voy aumentando ese valor a 10 ohmios voy requiriendo menos corriente. 1.2 amperios a 100 0,12 0,12 amperios. ¿Qué pasa si pongo 1000? 0,01 Pero nosotros sabemos que ahí a medida que vamos aumentando cambiamos la escala. Fíjense. Dese en cuenta que estas puntas que están aquí son los terminales positivos o rojos de mi multímetro y el terminal negativo o negro de mi multímetro. Fíjense que se necesita 12.000 amperios para una resistencia de 1000 ohmio. ¿Qué más vimos? Vimos que este tipo de sistemas no solamente se conectan en serie sino también pueden ser conectados en paralelo. Al nosotros conectar este sistema en paralelo así mismo voy a obtener otra corriente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco más abajo. U-R-C-E, B-Source. Ya. Lo voy a escribir aquí. Si hay la opción de escribir. Aquí está. Ya, así es, B-Source. Y en cambio resistencia, RES. Ya, entonces. Fíjense que a medida que yo aumento las resistencias, requiero de menor corriente por parte de la fuente. Ahora imagínense que ustedes tengan un cargador de teléfono. Ese cargador de teléfono, por lo general, tiene 5 volts. Imagínense si les conectan una resistencia de 1000 ohmios y de 470. Ustedes van a necesitar aproximadamente, ¿cuánto de corriente? ¿Cuál sería la corriente total? ¿Sí se acuerdan? 15.6. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Voy a abrir aquí momentáneamente. Y voy a conectar otro medidor de corriente. Fíjense. Bueno, ahí está en amperios, por eso no me marca. Fíjense. ¿Sí se dan cuenta? Necesito 15.6 miliamperios. Ahora, ¿qué nomás nosotros hacíamos en nuestro sistema? Fíjense que si yo les mandase a hacer este circuito en el protoboard, con una fuente de 5, que en este caso sería un cargador de su teléfono, ¿qué es lo que tendrían que verle a su cargador? La corriente que tiene, en este caso, mi cargador tiene que mínimo decir 20 miliamperios. ¿Por qué 20 miliamperios? Porque los 20 miliamperios, de esos 20 miliamperios, yo voy a ocupar cuánto? 15.6 miliamperios. Ahora, eso es lo que sucede normalmente cuando ustedes ocupan un cargador de esos baratos, de esos económicos. Esos cargadores económicos son aproximadamente de 100 miliamperios a 500 miliamperios. Y nuestro teléfono celular ocupa a veces más allá de los 500 miliamperios para poder obtener una carga óptima. Entonces, cuando compran esos cargadores que son de carga lenta o son económicos, sucede que la corriente, ni por más que el cargador quiera, no va a obtener la corriente que necesita. ¿Por qué? ¿Por qué la fuente fue diseñada con esas características? Y ahí es donde viene nuestro siguiente, yo sé decir, nuestro siguiente problema al momento del diseño en el electrónico. Por ejemplo, yo diseño un amplificador de audio, sé que necesito esto de aquí, esto de acá, más acá. Pero al momento de buscar la fuente de alimentación, me doy cuenta que no existe el transformador que necesito. En las electrónicas me venden solo transformadores de 12, 0, 12 voltios. Pero yo necesito 24 voltios para poder generar un amplificador de 60 watts. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Cuando tenemos ese tipo de problemática, tenemos dos opciones. La primera opción es conectar dos transformadores 12, 0, 12 en serie. O la segunda opción es construir uno mismo el transformador. ¿Qué es lo más común que se hace? ¿Ya? Entonces, nosotros siempre debemos de preocuparnos de qué entonces es un sistema eléctrico. De la corriente. Siempre tenemos que tener en cuenta la corriente. ¿Por qué? Porque de nada me va a servir tener este 2, 3 teléfonos conectados por un mismo cable al cargador que solamente me entrega 500 miliamperios de corriente. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Cuando ustedes tienen este tipo de cargador. No sé si han visto esos cables que vienen para iPhone, para Samsung y para, este, bueno, para conector V8, iPhone y tipo C. Yo he visto personas que con el mismo cargador conectan. Como tienen varias puntas, conectan el teléfono de una persona, de otra persona y de otra persona. De los tres modelos que tienen. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? La corriente va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy conectando a la misma carga que normalmente me consumía un nivel de voltaje. Me va a consumir otro nivel de voltaje. Digamos que estos son los teléfonos. R1 es un teléfono, R2 es otro teléfono y R3 es otro teléfono. Entonces, ¿qué sucede si yo aumento otra resistencia, otra carga? ¿Aumentará o disminuirá la corriente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Aumentará o disminuirá la corriente IF de esta mujer? ¿Cómo? ¿Aumentará? ¿Cómo? No me entiendo. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí varía, ahí varía. Fíjense que aumentó. Entonces, eso es lo que sucede en nuestros sistemas eléctricos. Cuando ustedes tienen un sistema eléctrico, a medida que ponen más resistencias en paralelo, ¿qué es lo que sucede? Van a requerir mayor corriente de la fuente. ¿Ya? Una analogía con los sistemas en la casa. Es la siguiente. En vez de tener 5 voltios en la casa, tienen 110 voltios. Y fíjense lo que pasa. Ya. Fíjense lo que sucede. 234 miliamperios. Aquí tengo que cambiar ya la escala. Amperios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Fíjense que al cambiar el voltaje, también afecta a la corriente. Fíjense. Necesito 0.54 amperios si tengo ese tipo de carga conectada a una fuente de 110. Pero nosotros sabemos que las resistencias de los focos pueden estar entre 8 a 16 ohmios. Pongámosle 16. La resistencia de los televisores están en 40 ohmios aproximadamente. Y, bueno, digamos, un motor o un alabador. Así mismo, está entre los 40 y 60 ohmios. Hasta a veces un poco más, hasta 100 a veces. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense el nivel de corriente que necesitan a medida que van conectando más y más equipos. Digamos que la resistencia R1 es la iluminaria que tengo en la sala. La resistencia R2 es el televisor que tengo en mi cuarto. La resistencia R3 es la lavadora que está en el área de lavado. Y así, a medida que ustedes van viendo en su domicilio, digamos, que tienen un solo foco. Ustedes saben que es la única resistencia que tiene. Pero si tiene 2, 3, 4, 5, 5 cuartos o más. Ustedes cuando ven la casa, ustedes lo ven de esta forma. Aquí están, mi toma de luz. De un lado viene a la caja de breakers, de los breakers van a los cuartos. Pero todos están conectados de esta manera. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que pasa? Que nosotros... ¿Cambia en un sistema en paralelo? ¿Cambia en los niveles de voltaje? ¿Los niveles de voltaje? No, ¿verdad? Y eso ya nos quedó claro. Que aquí, si aquí hay 110, aquí hay 110, aquí hay 110 y aquí hay 110. Si no creo que ahí hay 110, ¿qué es lo que hago? Pongo el voltímetro. Y entonces aquí, mira. Si se dan cuenta, hay 110 volt. ¿Qué es lo recomendable? A veces, ¿qué es lo que hacen la gente en la casa, en los domicilios? Conectaron el foco de la sala y desde ese punto donde está conectado el foco, sacaron un cable y lo llevaron al otro cuarto. Y desde ese mismo punto, con otro cable, llegaron acá al otro departamento. Entonces, fíjense todo el trabajo que hace en enviar las corrientes a través de estos terminales. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando ustedes tienen conectado todo al mismo tiempo? El cable comienza a fallar. Este tipo de cable que está aquí comienza a fallar. Ya, entonces, como comienza a fallar, ¿qué es lo más común que se ve? Que comienza a recalentar. ¿Qué es lo más común que se ve en los tomas, en algunos tomas, en algunas viviendas? No sé si ustedes han sido curiosos. Y cuando ven un tomacorriente, está quemado del un lado y del otro lado está sano. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que está sobrecargada esa línea. Esa línea ya tiene demasiado sobrecarga. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? En esos casos, en esos casos, lo que en verdad debería de hacerse es lo siguiente. Las conectamos de esta forma. Digamos que este es el medidor de corriente y de aquí viene distribuido de la siguiente forma. Y por eso es la importancia de utilizar cables. ¿Y cada uno de estos cables viene conectado con qué? Vienen conectados con un, en este caso, con un dispositivo de protección. Vienen aquí conectados. Esta es la forma correcta de conectar en paralelo. Es una vivienda. ¿Qué sucede ahí? ¿Cambiará la corriente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambio o no cambio? No, ¿verdad? No va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque estoy igual agarrándome de la fuente principal. ¿Ya? Fíjense. Esto es lo correcto que deberían de hacer. Desde la caja de Breaker, ir y enviar la línea, la que es línea. Porque la que es tierra, sí puede estar todas conectadas igual. Fíjense. La que es línea. A nuestro sistema. De esa forma, nosotros, ¿qué hacemos? No dañamos la instalación. ¿Por qué? Porque este cable va a durar bastante tiempo. No tienen que estar haciendo tanto par trenzado al momento de conectar en los interruptores o en los tomacorrientes. Entonces, todo eso me ayuda. Entonces, fíjense que esa resistencia R1, que está aquí mostrada, es el momento en que yo conecté mi sistema. Mientras yo no conecte mi sistema, no va a pasar nada. Esta es la parte importante que les quería mostrar. ¿Alguna pregunta? Sí, mire, yo tengo una pregunta con relación a los interruptores. ¿Eso significa que si yo llegase a cambiar la tolerancia del Breaker, o sea, a aumentar los Breaker, de 20 a 40, hay que también cambiar los cables? Claro. Si usted, por ejemplo, usted dice, bueno, aquí voy a conectar en este cuarto y ya no va a ir solamente un televisor, sino aquí en este cuarto voy a poner una nevera. Entonces, tú sabes que tenías un Breaker de 10 amperios y vas a poner uno de 20, digamos, para que soporte. Perfecto. Pones el de 20, pero también tienes que cambiar el cable. Si tú no cambias el cable, no sirve de nada el Breaker. El Breaker se te va a brincar en algún momento. ¿Por qué? Porque va a comenzar en donde tú conectas la nevera, en ese punto de luz, en ese punto de luz se va a comenzar a quemar uno de los terminales. Y no sé si han visto que en algunas casas queda todo negro de un solo lado del Breaker. Es porque están utilizando el mismo cable en diferentes cuartos. Y eso no está bien. Imagínense que ustedes tengan conectado de la sala, los cables de la sala, de los focos de la sala, con los focos de su cuarto, con los focos de otro cuarto, con los focos de otro cuarto más de la vivienda. Al momento que eso recalienta, se brinca el Breaker, y no solamente el de tu cuarto, sino el de la sala y el del otro cuarto, también van a quedar sin energía eléctrica. Entonces, eso no es coherente. Cuando uno hace una instalación, peor si tiene varios cuartos, es independiente. Todo es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Voy a apagar aquí momentáneamente. Voy a moverlos un poco. Y a veces sucede lo que voy a dibujar en este momento. Ya. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros, en cada cuarto, aumentamos otra resistencia. ¿Por qué? Porque conectamos algo más. Ahí, donde estaba el tomacorriente con el televisor, conectamos, digamos, no sé, a ver algo. Podría ser un... Entonces, eso tiene una resistencia de 12 ohmios aproximadamente. Fíjense que yo puedo tener, dentro de mi sistema, subsistema. ¿Qué hizo esta de aquí? Aumentó más la corriente, fíjense. 20.6 amperios. Aumentó más. Voy acá, al punto que está acá. Y bueno, esa lámpara que tenía, para que no consuma tanto, o ese foco que tenía, voy a poner dos focos en serio. Entonces, le bajo a 40. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que bajó el nivel de consumo. Cuando ustedes hacen paralelos, dentro de cada cuarto, de cada vivienda, el voltaje no cambia. Fíjense que sigue siendo 110. ¿Qué es lo que cambia? La corriente de consumo, 19.3 amperios. Van cambiando estos valores, van cambiando. ¿Qué es lo recomendable para consumir menos corriente? Conectarlo en serie. Si nosotros conectamos en serie, fíjense que la corriente cambió. Supongamos que aquí estoy utilizando unos focos nada más de 8 ohmios. Fíjense cómo aumentó la corriente. ¿Por qué con un motor que debería de consumir más, o un sistema que tiene mayor resistencia, ¿por qué la corriente me sale más alta? Debería salirme más baja. Pero no, ¿por qué? Porque es inversamente proporcional. Acuérdense que el voltaje aquí es igual, I por R. Corriente aquí es igual, voltaje para resistencia. Si la resistencia es alta, mi corriente es baja. Si mis resistencias son bajas, mi corriente es alta. Por eso cambiaron estos valores. Fíjense. Y así mismo, puede que acá, aparte de hacer lo mismo que hice aquí con dos focos, para las iluminarias, también pienso conectar un televisor en este cuarto. Entonces, ese televisor va a ir de la siguiente manera. Si es que quiero tocarlo de la misma, de la luz, a veces hacen eso, de la misma luz, que están conectados dos focos en serie, se agarran para qué, para prender un televisor. Creo que tiene unos 16 ohms. ¿Qué sucede ahí? Fíjense, aumentó la corriente. ¿Por qué aumentó la corriente? Porque aumenté más sistemas en paralelo. Fíjense que cada un sistema, R4 y R1 es un sistema, RA. R5 y R2 son otros sistemas, RB. Y R6, aquí también puse muy alto el valor, pongámosle 8. R6, R3, que están en serie, hacen un paralelo con R7. ¿Qué sucede ahí? Fíjense, la corriente va en aumento. Cada vez que nosotros utilicemos o conectemos algo más en paralelo, siempre la corriente va a estar más alta. ¿Por qué está más alta aquí cuando yo le subo, perdón, cuando yo le bajo el nivel de resistencia? Me acuerdo de la fórmula. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Por lo tanto, la corriente, ¿qué va a ser igual? Al voltaje para la resistencia. Si la resistencia es alta, ¿qué sucede con mi corriente? Es baja. Pero, en cambio, si mi resistencia es baja, mi corriente va a ser más alta. ¿Y quién tiene que suministrar estos 26.8 amperios? La fuente de alimentación. Eso es lo que pasa en la industria con los sistemas. Hemos visto un sistema de una red, en este caso, no es una red, no es una red, ¿cómo sería la palabra correcta? Ah, no es una red industrial. Si no es una red doméstica la que acabamos de ver aquí. Fíjense cómo los cuartos están conectados, sus luces de esta forma, en otros están conectados de esta forma, en otros tienen un televisor y tienen un juego de luces a sí mismos conectados. Entonces, todo esto va cambiando, todo esto cambia. ¿Quién me entrega toda la corriente necesaria? Mi fuente de alimentación. Eso es lo que les quería explicar, estimado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, acerca del tema. Ingeniero, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que estoy haciendo la misma práctica en el Proteus, pero el único valor que me refleja es el voltaje. No sé por qué no me está midiendo el amperaje de la resistencia. ¿Está haciendo lo mismo? Estoy casi que siguiéndole, pero no sé por qué. La verdad es que no conozco mucho Proteus. Estaba capacitándome muy poco y no sé qué pasa. Tienen que ver los videotutoriales. Yo les pasé un videotutorial. Fíjense, puede que estés cogiendo aquí de los instrumentos, cuidado, vas a coger el que dice AC-Ametro y no cojas de AC-Ametro. Eso es lo primero. Lo segundo, que los valores que yo estoy utilizando son bajos. Si te fijas, son bajitos los valores. Cuando yo tengo valores bajos, voy a tener corrientes en amperios. Pero cuando tengo valores altos, en ohmios, en kilo ohmios, voy a tener en cambio corrientes bajas. Si te das cuenta, ¿por qué? Porque es inversamente proporcional. ¿Ya? No sé, si puedes mostrarnos tu diseño y podríamos ver qué es lo que está conectando mal o qué es lo que no tienes. El problema es el medidor, está bien, yo lo había puesto con AC. es eso nada más. Ya, entonces, fíjense, esto es muy importante manejarlo porque ayuda bastante en la parte práctica y en la parte teórica. el simulador siempre va a ayudar en esas dos partes. Y si ustedes tienen alguna duda, a veces dicen, bueno, ¿y cuánto saldrá la respuesta aquí? Ahí tienen el proteo. lo analizan, lo manipulan, lo usan y ahí se dan cuenta. Ah, verdad. Voy a hacer los cálculos, entonces, ya una vez que ya viste por lo menos la respuesta, vas y comienzas a hacer los cálculos. Si no te dan la respuesta es porque algo estás haciendo mal en el cálculo teórico o algo estás haciendo mal acá en el proteo, en la parte práctica. ¿Ya? Por eso, para mí, es importante que ustedes sepan manejar esto. O en su defecto, vean otro software. Yo he visto que hay software para los teléfonos porque vi un estudiante hace un semestre atrás, él me mostró en el teléfono un software. No me acuerdo, creo que era cocodrilo o algo así. Entonces, él decía, mire ingeniero, me dan los mismos valores. Está bien, por supuesto, le digo, está muy bien y mejor que lo tienes en el teléfono porque así puedes ir practicando lo que se te va enseñando en clase. Entonces, tú lo vas dibujando, lo vas diseñando y ahí lo puedes ir revisando nuevamente y ver qué valores te dieron, con cuántos niveles de voltaje estás trabajando, dónde se repartió todos los voltajes. Fíjense que aquí sigue habiendo los 110 voltes. Pero en cambio, acá obviamente va a cambiar ese voltaje. Si yo pongo aquí, en esta resistencia voy a tener un valor y en esta otra resistencia voy a tener otro valor. ¿Por qué? porque están en serie. Aquí tengo 18.3 y aquí tengo 91.7. Total, 110 voltes. Igual me va a sumar 110, pero de manera individual voy a tener estos voltados. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta estimada? ¿Estamos claro? Dígame, señor Gilmer, creo que levantó la mano. Sí, una cosita. Es que antes se me trabó un poquito y cuando dijo entre más resistencias había, ¿qué aumentaba? No, no, no. Cuando yo tengo resistencias en paralelo, aquí están todas en paralelo, ¿sí o no? Aunque algunas están en serie, pero igual están conectadas en paralelo ¿a quién? A la fuente de alimentación. Cuando yo aumento estos valores y pongo por encima de los kilo ohmios con este nivel de voltaje yo voy a tener miliamperios. ¿Por qué? Porque corriente aquí es igual a voltaje sobre resistencia. Si la resistencia es alta, el voltaje no cambia, la resistencia es la que puede cambiar. El voltaje va a ser de 110, 12 voltios, 5 voltios. Es como ustedes, por ejemplo, si yo les pido trabajar con una fuente de 5 voltios, la única fuente que tienen es la del cargador de su teléfono. Y si les pidiera una de 10 voltios no tendrían cómo hacer. Entonces, ahí les tocaría diseñar una fuente con esas características. Que no es la idea del curso. La idea del curso es entender por qué el sistema se está comportando de esa manera. aquí les estoy diciendo que a medida que aumente mi resistencia en este sistema en paralelo, imagínate que R4 fuera 12K, 16K, o R5, 8K, R2, 40K, R3, 60K, R6, 8K, y R7, 16K, en vez de haberme dado 26.8 amperios, me hubiese dado tal vez 26.8 miliamperios. ¿Por qué? Porque está dividiendo para un kiloohm. Todos están dividiendo por un kiloohm. Entonces, ese es el cambio que se da con estos elementos. No sé si contesté su pregunta. Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo encuentro el nombre para buscar los medidores de amperaje y voltaje? Los medidores se encuentran en la parte que dice instrument, en la parte izquierda. Aquí en instrument, fíjese. El medidor es DC voltímetro y DC amperímetro. Esos son los dos medidores. Están en la parte izquierda. Ahorita los estoy señalando. DC voltímetro y DC amperímetro. Esos son los dos que estoy utilizando aquí en el proteo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Preguntan, por favor. Si tienen preguntas, háganle. Bueno, si no hay preguntas, vamos en este caso a ver acerca del proyecto. Quería saber si ya habían organizado los grupos. ¿Ya han organizado los grupos? ¿Tienen los grupos para irlos armando en este momento? Sí. Aquí va ya, por favor, indícame los apellidos. Sí, sí tengo. Dígame, por favor, su grupo. Apellido. Moreno Mosquera. Mosquera. Moreno Mosquera. O si no, o si no, escríbanlo en el, en el, en el, ahí en el chat, no hay problema. Moreno me dijo, Moreno Mosquera, vamos entonces a comenzar. Grupo 1, Moreno Mosquera. ¿Quién más? Moreira de la UCI. Y yo. Ya, ¿ustedes? Castillo Moreno. Cristino Martínez. Castillo Moreno. Ese es el grupo 1. Otro grupo. Yo, ingeniero. Dígame. Mi grupo está conformado por Garcés, o sea, yo. Coello. Espérame un momento. Garcés. Sí. Grupo 2. Ya. ¿Quién más? Coello. Ya. Castro Axel. Y Lino. Lino Zamora. Lino Zamora. Lino Zamora. Sí, Lino Zamora. Lino Zamora. Perfecto. Ese sería el grupo 2. El grupo 3. ¿Nadie más? ¿Nadie más ha formado grupo? ¿O lo formó la teoría? No sé si puede asignarlo usted mismo, profesor. Lo que falta hablar. ¿Nadie más ha hecho? ¿Los asigno yo mismo? ¿O ustedes van a asignarlo? Los espero hasta la clase de mañana. ¿Nadie más? ¿Nadie más ha hecho? ¿Nadie más ha hecho? Está un grupo. Sí, género. Me parece que es un niño casino usted mismo. A ver. Castillo Ceballos. Pero no dicen nada. Paez Martínez y Lino Vera. Grupo 3. Paez Martínez. Ya. Ahí está el grupo 3. Otro grupo. El señor Robinson Castillo sigue viniendo, ya no. No lo sé. No está aquí en clases. No está en clases, porque solamente vino a las dos primeras clases. Si alguien tiene el número de él, por favor, me facilita. Que le envío un correo electrónico, pero tampoco me ha contestado. Bueno. ¿Nadie más? ¿Los asigno al azar? ¿O mañana me dan el resto, los grupos? Es decir, no lo sé, profesor. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Grupo 3. Grupo 4. Ahí está el grupo 4. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 6. Grupo 6. Grupo 7. Grupo 7. Grupo 9. Bueno, ahí va ese señor también. Grupo 8. Grupo 9. Ya, ahí estarían los grupos. Ya generados. Ahí pueden hacer un capture de pantalla para que tengan los grupos que están asignados. O en su defecto ver la reunión del día de hoy. Bueno, estimados, esto sería todo de mi parte. Por favor, utilicélo. A ver, favor, haz un poco para ver mi grupo. Ya. Gracias. Ya. Ya sé lo que voy a hacer. No sé menos nombre, profe. Con todo el respeto. Disculpe. Ya. Espérame un momentito. Déjame ver si está aquí. Ya. Espérame un momento. 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 Estoy buscando el primero B. Ahí acabo de enviarle los grupos. Nosotros no tenemos grupo con usted, ingeniero, en WhatsApp. Primero B, ITS electrónica. Nos dijeron que salgamos de ahí, aunque no estamos todos fuera, porque eso era de Vespertina nomás. Sí, nos dijeron que salgamos de allí ya desde hace algún tiempo, creo que tres semanas. No pueden salirse de aquí si este es el grupo de la noche. Usted dijo no lo que dijo. ¿Qué puso en el grupo? No, imposible. Usted puso que ese era para la Vespertina. No, el B es nocturna. Bueno, hagamos algo. Les voy a pasar ahorita el enlace para que puedan unirse nuevamente. No sé por qué se salieron. Buen día, estimados estudiantes. Si son del paralelo Vespertino, bienvenido. Caso contrario, si son del paralelo nocturno, indicarme por interno y salir del grupo. Ah, bueno, no todos. Ya, perfecto. Este, compártanle con sus compañeros el enlace. Ya, perfecto. Ya, este, únanse ahí en el grupo y compartan nuevamente la imagen. Ya les pasé ahí en el grupo. Ese grupo es para, para este tipo de, de conversatorios. Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo ahí en el grupo, necesariamente. Porque a veces me escriben por interno y me repiten el mismo mensaje dos, tres, cuatro veces. Ya, ese mensaje era para el grupo del paralelo A. Porque en el paralelo A habían estudiantes de la noche. Y ellos, este, y ellos estaban, este, matriculados en la tarde. Entonces, el mensaje les envié por error a ustedes. Ya, este, ese grupo es de la, ese grupo es de ustedes. El B es de la noche. El A es de la tarde. En el paralelo A. Ya, ya voy a ver si están todos ahí mismo del paralelo A. Porque habían estudiantes que, efectivamente, no pertenecen. ¿Puedes facilitar el enlace? Dicen los compañeros que no pueden acceder a él. Al parecer es porque no son administradores. A ver. Ya. Ahí envíen el grupo B. De ahí puede reenviarlo al grupo que usted tenga con sus compañeros. Ya lo reenvié. Profe, son cinco integrantes en el grupo 7. En el grupo 7. Es que está un compañero del Uteno Contesta varios días, por si es que le voy a poner en ese grupo. Ajá, sí, hay un estudiante que... Ahí, por favor, ingresen y para reenviarles nuevamente la información. O bueno, ahí pueden, los que están aquí todavía en el grupo pueden reenviar. No, no se salgan de este grupo. Sí, ya se están uniendo con el enlace que les reenvíe. Ya, perfecto. Entonces, ahí podemos trabajar. Ahí voy a enviarles la... Bueno, ya me enviaron el formato de cómo hacer el proyecto de asignatura. En base a ese formato voy a poner los parámetros para la calificación y para la entrega posterior. Ya. Como les indiqué, es un sistema sencillo, no es muy complejo. Es un sistema que tienen que trabajarlo. Lo que sí tienen que ver es el uso del Word, porque tienen que hacerlo en Word. Si hay alguna fórmula o algo que no sepan, por favor, con la profesora de informática que les ayude. Ya para el proyecto de asignatura. Inclusive para ella también podría servir como herramienta para la materia que ella imparte. No sé si ella ya les facilitó, la profesora les facilitó el proyecto o qué proyecto iban a hacer con la profesora de informática. No les ha avisado nada. Si no les ha avisado, tiene que indicarles qué es lo que van a hacer. Ya. Bueno, estimados. De mi parte, eso sería todo por la reunión de hoy. Por favor, terminen en estos últimos 20 minutos que tienen el deber de la unidad 2.1. Ya está actualizado el enlace que estaba caído en la plataforma del Classroom. Y ya están todos los enlaces listos para que ustedes puedan revisarlo y resolverlo. Si ustedes gustan, pueden hacerlo a mano o a computadora, convertirlo en PDF con sus nombres y enviarlo. Sí, ingeniero. La tarea que tenemos de la unidad 1, eso todavía no le ha cambiado la fecha. No, ya les dije que era para el sábado. Que daba para el sábado. Porque quedamos que la lección le íbamos a tomar la siguiente semana, el lunes de la siguiente semana, de la unidad 1. Por eso tienen tiempo hasta el día sábado para subirla. No hay problema. Pero no le va a cambiar la fecha. Del paralelo, a ver, déjenme ver. ¿Cuál, el deber o la tarea 1.1? La tarea 1.1. No, el deber. El deber sigue. Deber unidad 1. Ah, ya, perfecto. Ya dejémoslo para sábado. Ya está para el sábado. Listo. Ya fue actualizado en este momento. Sí, profe, ya está. Ya. Bueno, estimado. De mi parte, les agradezco la atención a la presente. Voy a proceder a detener la grabación. Enero, disculpe, el deber 2.1.